¿Cuál es la línea divisoria que existe entre un consumidor ocasional o un bebedor social y un adicto? La pregunta es sumamente pertinente pues en Nicaragua existen señales de que el consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes, incluso entre menores de edad, se está incrementando de forma alarmante. Sin embargo, las autoridades de salud y del Ministerio de Gobernación no brindan estadísticas confiables. Dana de Vilches conversó con expertos en adicciones, psiquiatras y personas que han podido sobrellevar esta enfermedad con procesos de recuperación y nos cuenta la historia. Francisco Cedeño confrontó su adicción al alcohol y a las drogas a los 20 años de edad. Llegué a una situación en la cual si yo quería seguir consumiendo o bacanaleando como me gustaba, ya vi que tenía que buscar cómo irme de la casa, por ejemplo, porque igual para poder mantener mi consumo en esos momentos, para poder hacer lo que me diera la gana, tenía que inventar cuentos, tenía que inventar excusas, tenía que inventar mentiras y en un punto en que simplemente ya se me habían acabado las excusas, las mentiras, los inventos, los cuentos, las justificaciones, personas a las cuales podía inventar para decir mira que ando con tal gente o que voy a hacer tal cosa. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que necesitaba buscar cómo cambiar. En su adolescencia, Francisco favorecía las emociones fuertes y la experimentación. ¿Te parece normal o te puede parecer correcto el hecho de que si puedes beber todos los días o si puedes fumar todos los días? Pues es normal, pues sobre todo si ya estás en la universidad que nadie te dice nada, nadie te anda fiscalizando. Igual siempre te sentís mayor, siempre te sentís como más adulto por hacer ese tipo de cosas y en el momento tienes esa sensación de que no tienes que rendirle cuenta a nadie ni darle explicaciones a nadie. Bueno, yo probé todo lo que se puede encontrar aquí, alcohol, marihuana, cocaína, crack, pastillas, hongos, lsd, floripón. Trece años más tarde la sobriedad ha cambiado su vida. Sus metas de conseguir trabajo estable y vivir de forma independiente son ahora una realidad. Los cambios que tuve que hacer era cambiar completamente de actividad y dinámicas. Por ejemplo, yo empiezo a ir a los grupos de recuperación y la verdad es que cambio completamente de amistades, cambio completamente de cosas para hacer. Por ejemplo, dejar de salir de fiesta, dejar de salir a bares y todo ese tipo de cosas. La adicción es una enfermedad crónica caracterizada por el uso compulsivo de sustancias o conductas para buscar el placer. David Estatagen es el director del Centro de Especialidades en Adicciones. Desde hace seis años brindan terapia a adictos en recuperación. El cuerpo está estructurado y está diseñado para que las cosas que son esenciales para tu subsistencia tengan ciertos mecanismos que te incentiven a vos a hacerlo. Por ejemplo, vos necesitas comer para poder subsistir. Entonces, hay un centro acá de recompensa en tu cerebro que te premia cuando vos haces algo que es bueno para vos. Entonces, vos comes y te sentís saciada. Hay una sensación de satisfacción y de placer comer. Pero nosotros no solamente necesitamos cuestiones físicas. Necesitamos sensaciones de pertenencia, de protección, de conexión que son tan esenciales como las que te acabo de mencionar. Entonces, cuando hay ciertas disfuncionalidades y esas situaciones no se dan en el ambiente normal de tu familia y tu primera experiencia de pertenencia, tu primera experiencia de euforia, de conexión es a través de una droga. Tu cerebro en ese momento dice, esta experiencia que es absolutamente importante para mí, esta es la manera que yo la voy a obtener. Y la ruta para obtener esa sensación queda grabada aquí atrás. Una persona que come y queda satisfecho puede liberar dopamina, que es un neurotransmisor del placer y se libera hasta un 180% de dopamina. Pero ¿qué pasa cuando se estimula por droga? Por ejemplo, CRAP. Esa estimulación puede ser hasta un 2000% la liberación de dopamina. Eso equivaldría a que la persona experimentara 20 orgasmos, por ejemplo. Entonces, no hay nada de manera natural que pueda producirse más antiestimulación. Y eso hace que la persona, una vez que activa esa área, no se puede apagar. Ese es como un interruptor que se enciende y no hay manera después de revertirlo. Las causas de las adicciones pueden ser muchas, desde factores genéticos hasta sociales. El catalizador puede ser cualquier sentimiento o emoción. Para que una persona pueda ser adicta, tiene que haber factores genéticos que lo determinen, el ambiente, la familia, la predisposición que nosotros traemos a desarrollar esa adicción. Tiene que ver también con la experiencia que nosotros tenemos con esa sustancia. Cómo fue nuestra primera vez, por qué la consumimos, si fue por la presión de grupo, etc. Una vez que nosotros determinamos esa parte, generalmente podemos ser adictos a cualquier sustancia que genere dependencia. 90% de los adictos confirman que ellos comenzaron a, que su primer contacto con la droga fue antes de los 18 años. Y eso tiene mucho que ver porque el cerebro todavía está en formación. Entonces, si vos ensayas una ruta que no es la correcta para vos accesar esas sensaciones de bienestar, se te queda agravada. Entonces, vos como adulto vas a tener ese instinto y ese automático vas a tener esa misma fuerza. Vos vas a tener un día pesado y vas a tener que tomarte un trago. Vas a tener días de presión y vos no vas a poder lidiar con ese estrés. En Estados Unidos, 17.6 millones de personas abusan del alcohol. En segundo lugar se encuentra el tabaco. En tercero, la marihuana, la cocaína, las metanfetaminas y otras sustancias. Algunas personas padecen de adicción a conductas como el sexo, el juego, los ejercicios o las compras. En Nicaragua no existen estadísticas oficiales sobre la incidencia de la adicción. Podemos empezar con las sustancias lícitas. Como es de esperar, el alcohol está en primer lugar, ¿verdad? De las sustancias que son legalmente permitidas. Hay una alta tendencia al consumo de sustancias. Y otros podríamos decir, en segundo lugar, de las permitidas está el tabaco. Pero luego vienen las sustancias ilícitas. Nosotros vemos ahorita un cambio en el consumo. Porque inicialmente era más frecuente ver pacientes usuarios de marihuana, cocaína, crack. Y otras sustancias menos frecuentes que iban en ese orden. Pero actualmente nosotros estamos viendo que cada vez más las personas están consumiendo más cocaína, más crack. Y como somos un país de paso, hay algún porcentaje de pacientes que está haciendo abusos también de derivados anfetamínicos. La adicción es una epidemia global y representa un problema de salud pública. Aún así, existe un estigma hacia quienes padecen de esta enfermedad. La imagen que la mayoría de las personas tienen sobre un adicto es un tipo con ropa destrozada, sucio, con una chancleta nada más tirada en una cuneta. Esa es la imagen de un adicto. Pero, ¿qué te pareciera si te digo yo que hay una cantidad enorme de adictos que mantienen trabajo? Que inclusive mantienen, que nunca han fallado un día de trabajo. Y que inclusive son buenos proveedores. Ningún peligro porque no es tanto contacto. Wendy es una adicta en recuperación. Consumía alcohol y clonazepam, una sustancia farmacéutica recetada como calmante. Lleva cinco meses de sobriedad. La primera vez que me tomé una cerveza estaba con una amiga. Me dijo que nos tomáramos dos y que nos íbamos para la casa. Tenía 17 años. Nos tomamos tres, vomité de todo. Igual, ocasionalmente tomaba hasta que llegaba un momento que me gustó más el efecto que daba. Me sentía más desinhibida. Me iba a bailar. Hablaba más con las personas. La combinación de ambas sustancias supuso un cambio en sus patrones de consumo. La primera vez que yo probé la ribotril, yo llamé a una amiga. Le digo, mira, eso es fantástico. Esas pastillas son mágicas. Mira, dormí riquísimo. Sentí riquísimo como nunca. Y de ahí me pegué. Quedé ahí en las pastillas. Y cuando la combinaba con el alcohol, era como que se me hubiera tomado la cervecería o el cañal entero. Según la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, una de cada tres personas adictas es mujer. Sin embargo, de cada cinco adictos que reciben tratamiento para rehabilitarse, solo una es mujer. Me da miedo el que dirán, más por mi hija que por mí. Porque la gente acepta más las pastillas que el alcohol. Para ellos minimizan las pastillas. Hay una amiga que le dice al esposo que yo estuve aquí por pastillas y no por alcohol. Porque creen que por el alcohol es una mujer promiscua. Una mujer mala. Que por pastillas no. ¿A dónde está la línea entre un consumidor ocasional y un verdadero adicto? Según las estadísticas, entre los consumidores de una sustancia, aproximadamente el 40% abusa de ella. Y entre el 5 y el 6% cruzará la frontera hacia la adicción. Imaginémonos una pirámide. En la pirámide nosotros podríamos ubicar, en la base de esa pirámide, a las personas que son consumadores experimentales. Son todas aquellas personas que van y consumen porque le dijeron que tenía buen sabor, porque era bien helada, etc. Por curiosidad. Pero hay personas que ya comienzan a experimentar esos efectos y pasan de esa base hacia los que son consumidores habituales o sociales. Porque son las personas que van a una fiesta, un cumpleaños, consumen. No hay problema. Pero estas personas, si no se dan cuenta y no tienen cómo regular ese consumo, fácilmente pueden ascender hacia la siguiente fase de esa pirámide. Y entonces comienzan a tener un consumo compulsivo. Y de esos que siguen ese consumo compulsivo, comienzan a tener toda una serie de distorsiones en su funcionamiento. Porque estas personas empiezan a faltar a clases, comienzan a faltar al trabajo, comienzan a tener ausentismo, ¿verdad? Y a búsqueda constante de situaciones que lo conllevan al consumo, como fiesta, se inventan cumpleaños, ¿verdad? El no cumpleaños para ir a consumir, etc. Y comienzan a tener ya una conducta adictiva, donde la persona está experimentando consecuencias extremadamente negativas y no puede parar. Los jóvenes son los más vulnerables a las adicciones. El Centro Social Casa Alianza es el único en el país que trata exclusivamente a adolescentes con problemas de dependencia a sustancias. Eso lo hecho de ser adolescente te coloca en una situación de vulnerabilidad en donde vos, por ser adolescente, estás curiosa o curioso, quieres conocer, quieres pertenecer a ese grupo que es alegre, que se te riende y no sabes ni por qué, y es porque están bien alcoholizados, están drogados, ¿verdad? Anthony Vilches tiene 18 años. El uso de drogas lo llevó a dejar los estudios e involucrarse en robos y actividades ilegales. Gustó, entonces le fui entrando más, más. Después me metí al alcohol. Me gustaba bastante ver si no entraba a clase, solo era vicio. Con mi familia perdí toda la confianza que tenía porque cuando llevaba a la casa solo a revisar la carta de mi mamá, le tomaba el dinero y me iba. Empezó a consumir a los 13 años. A los 15 ingresó a Casa Alianza y dejó la droga. Gustó un poco también porque más que todo con la relación de mis amigos me gustaba estar con ellos porque jugaba bastante fútbol con ellos. Pero me puse a pensar, no voy a volver a los mismos solo por querer jugar y todo eso. No solo con ellos puedo jugar. Entonces fui cambiando eso. Ahora los más, y es, Anthony, ya no te juntas con nosotros. No, es que estoy ocupado. Ahora trabajo y tengo muchas cosas que hacer. Entonces solo paso, hola, bye, ¿cómo estás? Casa Alianza lleva un registro estadístico sobre las drogas que más inciden en sus internos. Ahorita casualmente acabamos de hacer el cierre del año donde se informa todo el trabajo que nosotros hemos hecho con Población Consumo. Y la droga que sigue, en estos adolescentes que tenemos nosotros, que sigue siendo la de mayor uso, es la marihuana, seguida del alcohol, seguida de la pega y seguida de la piedra. La adicción es una condición que se lleva para toda la vida. No tiene cura. Sin embargo, puede controlarse con terapia oportuna. El tratamiento inicial es lo más importante. La adicción es una enfermedad que tiene que ver con unas desconexiones personales y espirituales profundas. Usualmente vienen asociadas con trauma, con mucho dolor, experiencias bien duras. La premisa es que vos no podés comenzar a lidiar con esos dolores tan grandes, con esos miedos tan enormes, hasta que vos no tengas una base un poquito más sólida. La buena noticia es que vos podés revertir todo eso. Hay terapias y maneras de trabajar eso para poder reenseñarle al cerebro otras rutas de cómo procesar esas decisiones. Y se logra. Francisco ahora convive con la adicción, sin consumir drogas, y cambió su vida para mejor. Ha pasado un montón de tiempo y igual uno ya se acostumbra. Para mí, por ejemplo, estar sin tomar es algo completamente natural, normal. No me imagino tomando. Y no sé nada, tampoco es como que el fin del mundo. Igual, de las cosas más importantes que he tenido que hacer ha sido visitar los grupos de recuperación para estar siempre dentro de esa sintonía de vida que me dice de que tengo que mantenerme alejado, no sólo de la sustancia, sino también mantenerme alejado de un sinnúmero de actitudes que son las que van de la mano con el consumo. Según la ley 735, el Observatorio Nacional de Drogas, adscrito al Ministerio de Gobernación, debería brindar estadísticas e informes sistemáticos sobre el problema de las adicciones. Sin embargo, nadie conoce los resultados de su trabajo. Y aunque en Nicaragua no haya estadísticas oficiales, está creciendo la demanda por servicios de tratamiento y rehabilitación. Pero solamente algunos centros trabajan con adicciones de manera certificada. Si quieres saber más sobre el CEA o Casa Alianza, puede visitar sus páginas web en las direcciones www.ceanicaragua.org.pleca y www.casa-alianza.org.ni De esta manera llegamos al final de esta edición. Los invitamos a comentar este programa a través de nuestra página en Facebook. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches. ¡Gracias!